Perdón Y dame mi vida Perdón Si es que te he faltado Perdón Cariñito amado Ángel adorado Dame tu perdón Jamás Habrá quien se pare Amor De tu amor El mío ¿Por qué? Si adorarte ansío Es que el amor Mío Pide tu perdón Pide tu perdón La dicha Con un poco de amor Con un poco de amor Que es todo lo que ansía Que es todo lo que ansía Mi pobre corazón Música 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 Música